Hoy es 20 de mayo, una jornada marcada por el reclamo de verdad y justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. Madres y familiares de detenidos, desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado convocan a marchar por la avenida 18 de Julio de Montevideo como ocurre hace 29 años. Pero además habrá movilizaciones en unas 70 localidades del interior. Para esta movilización, la última, bajo la presidencia de Luis Lacalle Pau, la consigna es ellos saben dónde están, exigimos respuestas. ¿Qué implica este planteo? ¿Qué saldo deja este periodo de gobierno en temas de derechos humanos y pasado reciente? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, hija de Otermín Montes de Oca, desaparecido en el año 1975. Graciela, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, muchas gracias por invitarme. Empecemos repasando brevemente su historia o la historia de su familia. Su padre estaba afiliado al Partido Comunista. Usted tenía 11 años cuando lo vio por última vez. ¿Qué es lo que tiene presente de aquel día, de aquel momento? Primero, cada día que pasa me doy cuenta del cambio que podría haber sido. Yo era una niña de 11 años, estábamos en mi casa esperando y como toda familia de obrero y tratando de alajar la casa porque venían las fiestas. No nos olvidemos que fue un 17 de diciembre. Con esa alegría de niño que se está aproximando esas fiestas, fue algo que me marcó de por vida. La última que tengo es verlo a él vistiéndose y que se lo llevaron caminando de mi casa. ¿A qué hora fue el operativo? A la una y media de la mañana fue que entraron personas de particulares con armas largas, tanto por el frente como por el fondo de la casa. ¿Una casa ubicada en el barrio La Teja? En La Teja. Mi madre aún vive ahí. Entraron a nosotros que estábamos todos durmiendo. Yo y mis hermanos nos hicieron levantar, nos llevaron al cuarto de mis padres y ahí se los llevaron para el fondo. Se los llevaron para el fondo. El fondo de la casa y nosotros quedamos ahí custodiados con personas que tenían armas largas. ¿Qué pasaba en el fondo? No lo podíamos saber, no nos pudimos ver más hasta que lo trajeron justamente a vestirse a ese dormitorio. ¿Pero qué pasaba? ¿Buscaban algo en el fondo? No solo en el fondo, buscaban en toda la casa. Ellos decían que habían armas, rompieron pisos, paredes, destrozaron muebles, amenazaban con quemar la casa. Si no le daban la información, hicieron pozos por todos lados. Eso lo vimos después que ellos se fueron, a los tres días, ya que quedó una ratonera en mi casa. ¿Quedó una ratonera? Capaz que para una parte de la audiencia hay que explicar ese término. Ratonera, ellos le decían que dejaban a militares, de particular en tu domicilio, tú no podías salir. Pero ellos estaban en espera de que llegara alguien a tu casa, abrir la puerta y detenerlo. Eso ocurrió en mi casa. Ellos se llevan a mi padre ese día. Como te puedo decir, se vistió a los pies de la cama de mi madre. Lo único que pude hacer es darle un beso y se lo llevaron. ¿Qué se sabe de lo que ocurrió después o de lo que fue la desaparición? Los militares vinieron a levantar esa custodia que había quedado dentro de la casa. Desde ahí empezó a recorrerse cuarteles donde se ponían las listas. Nunca apareció. Hasta el día de hoy nadie lo vio. Pero sí los vecinos del barrio vieron cuando me vieron a levantar a ese personal que había quedado en mi domicilio una camioneta del ejército. El cual incluso una persona de grado, que lo recuerdo muy bien, entró y le hizo firmar un documento a mi madre como que habíamos sido tratados todos bien. A partir de ahí, recién podemos hablar y denunciar el tema cuando se reanuda en la democracia, en la comisión parlamentaria. No hubo más avances que eso. Incluso en ese periodo de gobierno que estábamos en democracia, se decía que acá no habían detenidos desaparecidos. Recién con Jorge Valle, con el presidente Jorge Valle, que se conforma la comisión por la paz, ahí se reconoce de que acá existen detenidos desaparecidos. Y es donde por lo menos podemos tener el avance de que nos den las partidas de nacimientos de ellos con un sello donde dice que por tal ley es un detenido desaparecido. O sea, desaparición forzada. Y no van a existir, hasta que no se haya en sus cuerpos, una partida de defunción. Eso implica que ese delito se sigue cometiendo hasta el día de hoy. Y no va a prescribir hasta que no encontremos y hallemos sus cuerpos. En el informe de la Comisión para la Paz, a propósito de este caso en particular, ¿se aportó información? Lo único que nos aportaron de información es que fue llevado al 300 Carlos, o sea, en el SMA, el Galpón 4. SMA, Servicio de Material y Armamento. Sí, el Galpón 4, que era un galpón donde se torturaban a los presos políticos. En los fondos del Batallón de Infantería 13, ¿no? Sí, están los dos pegados. Este justamente es del Servicio de Armamento. Que después lo llevaron y, bueno, que falleció. Para ello falleció siempre por causas naturales, por paros cardíacos y eso. Que lo llevaron a 14, que lo sepultaron ahí, después que lo desenterraron, que lo quemaron, que llevaron sus cenizas hasta Punta de Yegua, la disparcieron ahí. Todo un final romántico que nadie se lo cree. Fundamentalmente, previendo de dónde vienen, que es de ese galpón de tortura, que sabemos por la mayoría de los presos políticos, las atrocidades que hacen ahí, que nos den un final tan feliz. En ese momento mi insistencia fue de que se buscara, que entraran antropólogos y buscaran. Que era muy difícil que pudieran haber retirado todo un cuerpo, lo hayan quemado, que tendría que haber quedado en un rastro. Me quisieron convencer y nunca lo acepté. ¿Y a nivel judicial, después, con el corredor del tiempo, se ha investigado? No hemos presentado. Tenía una causa, la cual se juzga a bordaderra y por crímenes, por un asesinato especialmente agravado, por la desaparición. Pero después queda como cerrada la causa y ahora nuevamente pensamos abrirla, tratando de que con los archivos, consiguiendo nueva información y que se ha avanzado, se pueda saber algo de verdad. Usted se integró a familiares de detenidos desaparecidos cuando empezaba, cuando estaba dando sus primeros pasos esta organización, ¿no? En 1983. Sí, era muy joven. Era muy joven. Era por primera vez que podía hablar con alguien sobre lo que era un detenido desaparecido, porque nadie lo entendía. Si yo decía que no estaba vivo, pero que tampoco estaba muerto, como que nadie lo entendía. Incluso yo, siendo adolescente, me negaba a decir que estaba muerto porque a él se lo habían llevado caminando de mi casa. Yo me había podido despedir de él. La compañera... Era como hija en una organización que básicamente estaba formada por madres y esposas. Por madres, esposas, padres, también lo hubieron, hermanos. Pero usted tenía, en ese momento, ¿qué? ¿17 años? Me cita Dignarda, que es la señora de Oscar Tassino, en la parroquia Sufriategui, a la cual todavía fui muy temerosa, me acuerdo. Y ahí me explica que todas teníamos un tema en común, que era que nos faltaba un familiar. Y ahí empecé a tener contacto con madres y familiares. En primera instancia, como todo joven, no iba religiosamente, como quien dice, todos los lunes, pero sí participaba en las concentraciones que se hacían los viernes en la Plaza Libertad, la Ronda, y diferentes actividades que se hacían. Luego, con el paso del tiempo, me fui integrando más y interiorizándome más en toda la problemática. El concepto de desaparecido es un concepto... muy complejo, difícil de transmitir, sobre todo en cuanto a lo que siente la persona cercana a quien no está. En ese sentido, quería preguntarle a propósito de una información que leí, de cómo usted terminó de tomar conciencia de esa condición de desaparecido de su padre. ¿Es cierto que usted esperó, hasta el día de la liberación de los presos políticos, que usted tenía la expectativa, el día que ya en democracia fueron liberados los presos políticos, de que eventualmente pudiera estar él, de alguna manera, ahí, en alguna de las cárceles? Sí. Inconscientemente o consciente, no te sabría decir, me negué a que él estuviera muerto. que era lo que te decía, que no estaban, que estaban muertos. Realmente, esperé hasta el último preso y pregunté si no había quedado nadie en los cuarteles, porque te queda eso de que de repente, con las golpizas que tenían, podía haber pedido la memoria, podía haber quedado desequilibrado, loco. Pero lo que yo estaba segura, que él no me había abandonado. Y me negaba a que él estuviera muerto. Entonces, sí, ahí tuve que hacer un clic y entrar a asumir la nueva realidad, de que él no iba a volver. O sea que ese fue un día, ese, la liberación de los presos políticos, fue un día de ansiedad, digamos, de ansiedad, de curiosidad, de ilusión todavía. De ilusión. Más que ansiedad, curiosidad, de ilusión, de que hubiera quedado en un rincón. Ajá. Pero esa era la, digamos, la forma en la que usted se paraba con la edad que tenía, con esos 20 años, menos de 20 años, o en su familia estaban todos en la misma. No. En las familias, por lo general, los procesos son diferentes. Este, hay algunos que asumen, de repente, el tema, y hay otros que les cuesta muchísimos años más poderlo asumir, poderlo hablar. Este, es un proceso interno que es muy difícil de explicar. Este, no todos tenemos, a veces, la fortaleza como para decirlo. A mí me costó mucho tiempo y, este, hasta el día de hoy, donde trabajo, este, muchas veces se sorprenden. Y sí, yo no ando diciendo, soy hija de un desaparecido. Este, cuesta ese diálogo, por más que vos lo tengas hoy asumido, este, y no es porque me avergüence. Ojo, muy orgullosa y con mucho amor busco a mi padre. Este, pero soy una ciudadana común, como todos. Que realmente, este, nos robaron parte de la vida. Hoy, teniendo en cuenta que usted conoce tan de cerca a la organización, hoy, cuando madres y familiares, usted tiene más de 40 años, ¿cómo la describe? ¿Quiénes la integran? ¿Cuántos la integran? ¿Cuántos te podría decir que son muchos? Porque aún siguen sus compañeras, por más que son mayores, están ahí. Están algunas madres, que son las menos, lamentablemente. Tenemos hermanos, estamos los hijos, empezaron los nietos, sobrinos. El colectivo en sí es chico el que se reúne, pero sabemos que somos muchos y estamos en contacto. Siempre están informados e incluso, este, si se hace una actividad o si llega alguna comunicación, hoy por hoy, por las vías de comunicación que tenemos, informamos a todos. Este, incluso cuando ven que sí hay un hallazgo, la cantidad de compañeros que vamos. Este, somos como quien dice una familia muy grande, con todas sus características propias de familia, sus diferencias, pero también un tema común y un amor común. ¿Ustedes se reúnen regularmente? ¿Todas las semanas? Todas las semanas, todos los lunes, este, para ver si hay alguna novedad, si hay alguna noticia. O sea, siempre estamos, por lo menos, un grupo que no es el más grande, pero sí, este, donde participan algunas madres y después los que, hermanos, hijos y nietos, este, para ver y organizar de repente alguna actividad. Enseguida vamos a continuar esta entrevista y me gustaría que nos concentráramos en este 20 de mayo, 20 de mayo del año 2024. En Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radiomundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Hoy, 20 de mayo, tendrá lugar una nueva Marcha del Silencio, convocada para reclamar por el paradero de los detenidos desaparecidos en la dictadura militar. A propósito de esta jornada, a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos días y de lo que vendrá, estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Graciela Montes de Oca, integrante de madres y familiares de detenidos desaparecidos, hija de Otermín Montes de Oca, desaparecido en diciembre de 1975. Hoy tendrá lugar, decía yo, una nueva Marcha del Silencio, 29 años ya. ¿Cómo ven ustedes que ha ido calando en la gente esta manifestación? Realmente es impresionante cómo lo ha tomado toda la ciudadanía y creo que, aunque la pandemia fue y nos perjudicó a muchos en este tema, nos permitió podernos abrir. Si nosotros pensábamos unos años atrás, era solamente la marcha. Era venir, hacer el trayecto en silencio, con el respeto que se merecen nuestros familiares y con nuestra consigna hasta la Plaza Libertad. Con la pandemia teníamos el desafío de que no podíamos hacer esa marcha y acudimos a todos. Sí, sí, se acudió a la creatividad además. Se desplegó durante las semanas previas una cantidad de acciones que fueron distribuyendo, digamos, no solo dentro de Montes de Oca, sino en todo el país, el planteo, ¿no? Cómo que se abrió el tema y empezamos a sacarlo hacia afuera, salir de ese grupito y que lo tomaran todos los colectivos, los vecinos, y que ellos pudieran también manifestarse de la forma que ellos quisieran, ya sea poniendo una margarita, una foto, haciendo intervenciones como se hacen. Por eso decía que no poder haber hecho la marcha nos permitió que nos uniéramos de otra forma y fue que se colectivizó y se abrió hacia todo el país, incluso en el exterior. Y cuando volvimos nuevamente a la normalidad, pensamos como colectivo de que esto ya era más que solo una marcha y que le pertenecía a toda la ciudadanía, a todo el pueblo. Y hoy por hoy esto se va acrecentando y lo vemos. Cada vez se suman a algún pueblito, a alguna ciudad nueva. Y para nosotros es sumamente importante porque es como que nos indicarás que vamos por el camino correcto y no estamos solos. Siempre será discutible el cálculo de la cantidad de asistentes a una marcha, a cualquier marcha. Pero ustedes notan que hay un aumento del apoyo que ha permeado efectivamente, que va más allá de los sectores o las personas que antes respaldaban esta movilización. Sí, lo vemos por las concentraciones que se hacen en el interior, que se van sumando. Lo vemos acá en Montevideo, la convocación que hay para esa marcha y vemos que muchas veces nos cuesta avanzar y que no podemos por la cantidad de gente. Y sí, se han abierto muchos colectivos. La marcha, ¿llegan efectivamente a otros sectores políticos? ¿Cuentan con la participación de otros sectores políticos? Es que sí, porque nuestras madres, si se ponen a pensar, muchas de ellas no eran de izquierda. Eran de repente los partidos tradicionales, como se dice. Y se vieron obligadas a ir a buscar a sus hijos. Y nos juntamos todos como organización y nunca nos preguntábamos de qué partido era. Teníamos un tema común y era que nos faltaba a alguien, que nos habían robado a alguien. Por eso la marcha siempre se hizo y se va a hacer sin ninguna bandera política y en silencio, sin cantar consignas. ¿Tiene algo de paradójico ese crecimiento en el apoyo y en la participación en la marcha del silencio? Ese aumento que se está dando año a año, cuando por otro lado los resultados en la investigación, en la búsqueda del destino de los desaparecidos son tan escasos. Cuando pasa el tiempo y no se logra, o se logra muy mínimos avances, podría pensarse que iba a pasar lo contrario, que iba a haber una desilusión, que iba a haber un desencanto, y que la marcha se iba a ir desfibrando, desarmando, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario, porque ya no es que nos falte solamente a familiares el saber la verdad. Yo creo que a todo el pueblo le está faltando eso, saber la verdad de lo que ocurrió y justamente entre todos trabajando en la memoria es lo que nos puede asegurar de que esos terribles hechos, ese horror que vivimos todos en diferentes medidas, pero nos cortaron todos nuestros derechos, nuestras libertades. Todos lo vivimos. Entonces creo que eso es lo que nos está llevando a que realmente se reconozcan todos los delitos que se cometieron, pienso que a pesar del tiempo hay muchas personas que, y fundamentalmente me da la impresión que en el interior no es que hayan perdido el miedo, pero que se están animando a salir. No nos olvidemos que había localidades chicas, y ellos tenían que caminar de repente con quien lo había llevado preso y lo había torturado. Entonces aplicando la justicia como se está aplicando ahora, que está costando, pero que hay, creo que la gente está confiando en que vamos a un buen camino a conseguir por lo menos la mayor parte de la verdad de lo que sucedió acá. Para esta marcha, que es la última, bajo el gobierno del presidente de Luis Lacalle Pau, la consigna es ellos saben dónde están, exigimos respuestas. ¿Qué implica ese reclamo concretamente? ¿Qué implica? Ellos saben dónde están, lo decimos fundamentalmente por la metodología que tuvieron los militares cuando escribieron sus archivos. Ellos documentaron y registraron todo. Entonces estamos seguros como falta parte de esos archivos y justamente la parte operativa que es donde hacían los allanamientos, las detenciones. Sabemos que eso tiene que estar en algún lado, que alguien los tiene y es por eso que exigimos respuesta. Y exigimos respuesta a quién? Al presidente, que es el jefe de todas las fuerzas armadas. Necesitamos de que nos entreguen esa documentación. Hemos conseguido y hemos avanzado en parte de los archivos porque hemos solicitado por acceso a la información, datos, documentación, hemos estudiado, pero falta. Y falta mucho y justamente falta esto. Los lugares de enterramientos y que sabemos que ellos saben, por ejemplo, que esta compañera que hace un año que encontramos que la tiraron ahí en esa fosa semidesnuda, mejor dicho, desnuda, cubierta de cal, tendría que haber venido de un centro de tortura porque no se encontró más nada que eso, su cuerpo. Entonces, estamos seguros que ellos saben quién es. Nosotros estamos haciendo los mayores esfuerzos en la recopilación de ADN para poderlo identificar y darle su nombre. Vayamos a ese caso ya que lo menciona, ¿no? El último hallazgo de restos, el quinto, ¿no? Sí. porque ese es el número exiguo de la base en esta materia. El otro ha sido un cráneo. El último hallazgo de restos se produjo en junio del año pasado en el batallón 14, concretamente se ubicaron restos óseos de una mujer que fueron llevados a Córdoba al laboratorio de genética forense del equipo argentino de antropología forense, pero en ese banco de datos no se halló, no había una muestra de ADN que coincidiera con lo que se extrajo de esos huesos justamente. ¿Qué complejidades presenta ese caso? El tema es el siguiente, las muestras que teníamos nos llevó a pensar y darnos cuenta que el banco estaba incompleto. Esto se debe a que nosotros comenzamos a recolectar las muestras de sangre de nuestros familiares recién en el 2003, cuando acá se reconocen que hay detenidos desaparecidos. Se hizo en policía técnica y se hizo en el banco de órganos y tejidos de clínica. Estaban muy dispersas, aparte habían algunas muestras que habían donado las abuelas para recuperar sus nietos en Argentina. nos llevó a juntar todas esas muestras y podemos verificar que hay muestras de algunas familias que están incompletas, que faltan algún donante. Y en el caso de las mujeres teníamos 19 que estaban Estos retos corresponden a una mujer. Eso sí quedó claro desde el principio. Eso está claro, sabemos sucesos. Lo que no podemos decir es quién es. hasta que no tengamos una muestra que nos diga científicamente que sería la de ADN que es esa compañera no le vamos a poder poner un nombre. Hemos avanzado en conjuntar muestras, o sea, hemos recopilado muestras sanguíneas para avanzar y completar el banco de datos. Se está procesando, esperemos que podamos llegar a identificarla que sería lo ideal y lo que más deseamos pero también puede ser que sea insuficiente, que siga quedando insuficiente ya que los padres fallecieron por te decía la forma en cuando se crea el banco. Cuando usted dice los padres fallecieron usted se refiere a que hay una presunción de que esos restos podrían corresponder a una cierta persona. Se ha manejado un nombre. Se ha manejado. No madres y familiares pero sí se ha puesto en circulación un nombre justamente en busca de parientes de esa persona. Pero no fue solamente de ella sino de las otras compañeras también. El tema es que yo te digo padres porque sabemos que la mayoría de los detenidos desaparecidos eran muy jóvenes por lo general los que estaban en Argentina y los de acá tenían un promedio de 40 años ¿sí? Algunos más un poco menos. Pero si nosotros decimos que estamos de 50 años y ellos ya tenían 40 está la dificultad de por qué digo que no tenemos a los padres y muchos de ellos a veces no tuvieron hijos entonces también tenemos esa dificultad para poder conseguir un ADN que nos aporte mayor información. O sea los desaparecidos tienen el ADN para arriba ni para abajo. Tenés que buscar hacia los laterales entonces tenés que juntar muchas muestras de familiares que pueden ser sobrinos hermanos que aunque parezca mentira no tiene un aporte mayor como el del padre o del hijo entonces eso es lo que nos ha dificultado hemos recolectado se están procesando la fiscalía y la institución de derechos humanos han hecho con autorización de los familiares algunas sumaciones para poder sacar muestras socias de algunos familiares para que fueran procesadas y saber es muy complejo el trabajo lleva mucho tiempo estamos esperanzados en poderle dar un nombre a la compañera pero sin esa muestra de ADN que nos muestre científicamente quien es nosotros no vamos a poderle dar el nombre por eso nosotros siempre decimos que ellos saben refiriéndome a los militares a quien dejaron ahí ahí está en este caso concreto el ejemplo de lo que ustedes están demandando más allá de la búsqueda que ustedes vienen realizando por la vía del examen de ADN está la posibilidad ustedes entienden que está la posibilidad de identificar estos restos con un testimonio o con un archivo con un archivo que nos podría ayudar a guiarnos más de repente hacia quienes para optimizar sacar más muestras hacer otros estudios que podamos acelerar esa identificación usted conoce la respuesta que se ha dado desde el gobierno cada vez que se hace este reclamo hemos aportado todo lo que se ha podido hemos hecho todas las gestiones que se ha podido realmente creo que siempre lo dicen pero me dejan mis ciertas dudas de que lo cumplan yo creo que el presidente de la república y no la hora los anteriores también deben exigir que se entregue toda esa información este se han hallado algunos este archivos en el caso de los rollos más llamados de Susana Berruti pero fue ella la que fue los encontró y me los entregan o sea Susana Berruti ministra de defensa en el primer gobierno de Trabajo en su momento este otros archivos se han dado pistas que están ahí y hemos podido llegar pero porque lo hemos este tratado de localizar pero lo fundamental lo que más precisamos este es el que no aparece entonces una orden del presidente de la república y ese jefe de todas las fuerzas armadas puede surtir efecto a esta altura esa es mi pregunta pienso que puede y no no perderíamos nada intentándolo este él tiene esa autoridad hay que crear nuevos ámbitos para que por ejemplo puedan acercarse a brindar testimonio quienes eventualmente estuvieran dispuestos los ámbitos están abiertos fiscalía ya lo ha dicho este de que aporte esos datos el propio fiscal lo ha dicho en conferencias de prensa yo no sé la palabra está en ellos en dejar un poco esa cobardía que están manteniendo con ese silencio y decirnos a todos realmente que fue lo que hicieron y asumir los crímenes que que cometieron enseguida quedan dos o tres preguntas más hace dos semanas en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el canciller Omar Paganini destacó la labor de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad creada en el año 2017 y apuntó otras líneas de acción que se han seguido dijo en los últimos años se han aumentado sensiblemente las investigaciones juzgamientos y procesamientos por crímenes de lesa humanidad en este tema es estricta la separación de poderes cada uno ha llevado adelante las acciones que le corresponden reconoció el canciller que impulso de la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad el Poder Judicial ha dictado sentencias de condena por desaparición forzada una tipificación que hace poco tiempo no era admitida ¿qué dicen ustedes desde el grupo de Madres y Familiares a propósito de este resumen que hace el canciller en Naciones Unidas? que sí que se ha trabajado realmente la Fiscalía ha trabajado ha hecho justicia ¿sí? pero también tiene muchas trabas y le pone muchas chicanas es increíble que solo haya un caso por procesamiento por desaparición forzada que es el de Tassino fue el primero todos los otros son por crímenes especialmente agravados cuesta y ha costado mucho trabajo a la justicia poder avanzar y creo que el haber creado esta Fiscalía que es la que ha juntado toda esa documentación ha ayudado a avanzar antes antes estaba dispersa por diferentes juzgados y creo que ahora sí incluso muchas veces sabemos que estudia los propios archivos de los militares donde dicen cosas que él ha podido aportar justamente en cada uno de los casos en este periodo se aseguró el presupuesto para que continuaran los trabajos de búsqueda tanto en cuanto a excavaciones en busca de restos como en la sistematización de documentos entrevistas a testigos entre otras tareas esa parte de la cooperación del Estado ustedes que nota le ponen yo te voy a aclarar algo ese presupuesto que tiene la institución nacional de derechos humanos la parte de búsqueda fue solicitada a comienzos del gobierno porque Mariana Mota y Wilder Tyler previendo de que se depende del poder legislativo ellos habían hecho ya un presupuesto específico para el tema de las búsquedas y seguir con el tema de excavaciones o sea fue un proceso que ellos empezaron a ver todo lo que precisaban y realmente es un presupuesto acotado pero están llegando pero fue porque previeron las personas que estaban a cargo de la búsqueda también hay mucha colaboración y hay que decirlo no solo del gobierno central sino también de la intendencia de Canelones y ha prestado también la intendencia de Montevideo también ayuda con maquinaria y diferentes cosas realmente si se avanza lo que no avanza es la información y siguen muchas veces con esa búsqueda a ciega la semana pasada el senado completó la aprobación en el parlamento de la ley que crea una sección especial dentro del archivo general de la nación dedicada a organización y conservación de documentos relativos al pasado reciente y violaciones de los derechos humanos el proyecto nació de una iniciativa del poder ejecutivo en mayo de 2023 y lo que busca lo que procura es que cualquier persona pueda acceder a los documentos de manera libre sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada la dignidad humana y el entorno familiar de los individuos hay otra salvedad que se hace se limita el acceso a información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a terceros conforme a las leyes de protección de datos personales y de derecho de acceso a la información pública ¿cómo toman ustedes esta nueva norma? primero nos sorprendió ya que existía esa comisión ¿sí? crearon una nueva a la anterior de repente si le hubieran dado presupuesto hubiera funcionado pero ya estaba creada y lo que nos preocupa de esta fundamentalmente es la protección a las víctimas ¿sí? en esos archivos que se van a poner a disposición y que ya están a su vez a disposición porque los tiene la universidad y están en lo que era la ex facultad de veterinaria conjuntamente en institución y la universidad tienen un repositorio ahí con los archivos donde uno puede ir y pedir la información pero lo que siempre ha dicho familiares y yo soy una convencida de eso porque lo hemos discutido mucho es la protección a las víctimas en esos archivos por ejemplo se están las actas de interrogatorio ¿sí? que tomaron los militares pero hay que tener en cuenta de qué forma ¿sí? porque de repente los traían de lo que le decían la picana el tacho el caballete de las golpizas a que vinieran y firmaran esos documentos nadie se iba a decir que no porque sabían que volvían y los llevaban ahí entonces lo primero que hay que tener en cuenta que dentro de toda esa documentación hay muchas mentiras porque hay que ver quién los escribió el propio texto incorporó una serie de precauciones justamente sí nosotros lo solicitamos no se abre toda la información necesariamente no se entrega toda ¿no? no pero es muy difícil este porque está dispersa por todos lados tenés la ficha de los niños que iban al penal a ver a sus padres están las fotos este eso no aporta pero sin embargo este están ahí están este registro de los vuelos por ejemplo de Pluna de las personas que viajaban yo de repente no tenía absolutamente nada que ver y figuro en los archivos de ellos o sea es muy difícil poder este decir que no se van a dar datos de las personas nosotros sí pedimos por lo menos protección en esa documentación que son las actas de interrogatorio pero también sabemos que hay atas de interrogatorio dispersas y que no están agrupadas entonces es difícil este y por eso muchas veces pedimos la protección a las víctimas pero también la comprensión de la ciudadanía de que no que está ahí no es todo verdad hay que tomarlo y analizarlo y fundamentalmente muchas veces es eso que no sabemos de dónde salieron o de dónde vinieron esos datos para el final de la entrevista me queda un punto que quiero consultarle llegamos al final de la entrevista esta mañana en perspectiva con Graciela Montes de Oca integrante de madres y familiares de detenidos desaparecidos estaba mirando mensajes de los oyentes y me encuentro con este de Néstor que habla de esas acciones de sensibilización que han ido desplegando en los últimos años ustedes dice hace tres años vi en castillos Rocha huellas pintadas en las veredas que llevaban a una foto era la de un detenido desaparecido y junto a él junto a ella se leía su nombre fue algo removedor sí fue incluso realizamos acá en 18 de julio este las huellas cuando pusimos las fotos de nuestros familiares en pandemia y marcamos todas esas huellas que era como indicando de que nosotros no podíamos estar ahí pero que íbamos hacia ellos y hablando del término removedor familiares desaparecidos publicaron en su canal de youtube en estos días un cortometraje que mediante el uso de inteligencia artificial muestra cómo habría sido la vida de Oscar Tassino uno de los desaparecidos si hubiese continuado desarrollando su vida normalmente ¿no? ¿cómo fue? ¿cómo surgió esta posibilidad? vino la propuesta de la agencia de publicidad que ya ha hecho con nosotros otros trabajos como fue la proyección de los presentes cuando mandábamos por whatsapp de marcarnos de cuando íbamos en la marcha por las redes en la posición en que íbamos o sea todo un trabajo que ellos han venido realizando y nos preguntaron qué nos parecía esta propuesta si nosotros nos animábamos a imaginar este justamente qué hubiera sido de nuestras vidas si él siguiera con nosotros este y bueno efectivamente el video el video recorre recorre el desarrollo de esa vida hasta que Oscar Tassino cumple entre comillas 80 años 80 años que serían los que cumpliría hoy este sí justamente vimos estábamos ahí cuando hacen la propuesta y recuerdo haber dicho Oscar tenía un diario donde anotabas cosas le digo puede haber aportes ¿por qué digo esto? porque hay muchas veces que tenemos que ver que por ser en la época de la dictadura tuvimos que se rompieron y se destruyeron mucha documentación hasta fotos este y y que bueno no había uno puede acudir a la memoria pero no documentación y con él sí él tenía como si fuera un diario íntimo que está en poder de sus hijos y y bueno de ahí se pudieron sacar datos más aún proyectar después este lo que hubiéramos deseado todos los encuentros familiares los encuentros familiares sabiendo que él era un dirigente sindical que iba a seguir este militando recolectando firmas este que iba a disfrutar de de sus hijos sus nietos mis nietos este pero quizás lo más impresionante es verlo verlo evolucionar imaginar imaginarlos cómo serían para nosotros ya de viejos este es difícil y tiene que haber sido para los familiares muy impactante encontrarse con ese corto por hoy nosotros dos hijos te podría decir que tenemos más años que ellos claro este a mi padre se lo llevaron 45 entonces vos vas viendo eso en el proceso este yo me acuerdo de haber llegado a los 45 y dice papá tengo la misma edad que él o sea como que vos lo detenés a él en el tiempo y nunca lo dejaste avanzar y la que avanzaste fuiste tú este y este fue un proceso que nos pidieron de que él avanzara junto con nosotros y nos imagináramos la vida que íbamos a tener este hubiéramos tenido si no lo hubieran robado este junto a él aprovechando esta herramienta tan polémica por otro lado la de la inteligencia artificial se va a seguir realizando este tipo de producciones van a ver este si lo que pasa son muy costosas a nosotros nos hacen muchas veces las cosas por colaboración y bueno hicimos una después lo que va a haber son como pequeñas cápsulas donde también es el familiar no con todo el desarrollo de las imágenes y eso pero decir que es lo que piensa que estaría haciendo su padre en este momento o su hijo y yendo a usted concretamente ¿le entusiasma ver entre comillas inteligencia artificial mediante como sería su padre hoy o al revés le asusta le choca esa posibilidad? es una sensación muy extraña este porque yo lo a él lo vi envejecer un poco con sus hermanos que ahora no 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 lo he visto más este pero aunque parezca mentira en cada familia quedó alguien que que es muy parecido y lo vas viendo envejecer en ellos este esos rasgos se han mantenido y y vos lo ves este yo lo veo en mis hermanos en mi hermano menor es muy parecido y vas viendo el proceso en la familia Tacino Marcelo también es muy pero muy parecido al padre y vas viendo el proceso este pero es algo que no estábamos preparados y no nos mandaron esa propuesta nos animamos a hacerla pero fue muy removedor para todos y entonces concretamente usted se anima a que a que el caso de su padre también pase por este proceso? si este hay que tener coraje nada más pero si este me hubiera gustado tenerlo graciela montes de oca integrante de madres y familiares de detenidos desaparecidos hija de o termín montes de oca detenido y desaparecido en diciembre del año 1975 gracias por acompañarnos esta mañana no gracias a ustedes por invitarme ya seguimos viene la información actualizada media mañana la trae gabrielia la trae la trae la trae la trae Gracias por ver el video.